Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el AEW Dynamite del 8 de febrero del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. MJF vs Konosuke Takechita El show inicia con esta lucha, donde si Konosuke Takechita vencía al campeón, recibiría una futura oportunidad titular. En este combate vimos a un MJF más tramposo que nunca, utilizando al árbitro en reiteradas ocasiones para liberarse del castigo. Konosuke Takechita estaba dándole con todo a MJF, demostrando así su gran talento en el ring. Esa secuencia de ambos dándose codazos les quedó genial. También cuando MJF cayó parado luego del lazo al cuello en la tercera cuerda de parte de Konosuke Takechita. En los momentos finales parecía que Konosuke iba a salir victorioso, pero MJF logró utilizar las cuerdas para liberarse de la cuenta. Tras esto MJF lo atrapó en un ámbar, del cual Konosuke Takechita sobrevivió, pero MJF le aplicó una variante, la cual sinceramente estaba más fácil de liberarse que la primera, pero aún así Konosuke Takechita se rindió, dándole la victoria al campeón. Después del combate, MJF golpeó al árbitro, entonces se puso su anillo y golpeó a Konosuke Takechita, así que apareció Bryan Danielson para rescatar a Konosuke, sin embargo MJF logró escapar. The Bunny vs Jamie Heather La semana pasada The Bunny pidió una oportunidad titular, así que si vence a la campeona le darán esa oportunidad, así que tenemos este combate para tener la oportunidad titular, y ya saben lo que pienso de este tipo de combates donde hay que vencer al campeón para tener una lucha titular, para mí son una basofia. Esta lucha fue mayormente dominada por la Conejita, quien puso en gran aprieto a la campeona, pero esto no le duró mucho ya que la lucha fue corta, y una vez Jamie Heather salió del aprieto, logró llevarse la victoria. García Guevara contra el match. Este combate es una contra el match, donde Ricky Stahl deberá vencer a todos los miembros de la sociedad de apreciación de Chris Jericho, para así tener una oportunidad de enfrentarse a Chris Jericho, algo que no tiene mucho sentido, ya que Ricky Stahl se enfrentó a Chris Jericho y lo venció. Con el primero que Ricky Stahl se enfrentó fue con Angelo Park, a quien venció rápidamente, aunque este último en un principio le entró fuertemente, pero tras derrotar a Angelo Park, entró Mark Menard, a quien Ricky Stahl venció en tan solo segundos. El siguiente en entrar fue Daniel García, pero mientras este entraba, también llegó Sammy Guevara, que ahora tiene el personaje de un niño especial. Cada día empeoran los personajes de Sammy Guevara. A pesar de que Ricky Stahl estaba arrasando en esta goutter match, y venció con facilidad a Angelo Park y a Mark Menard, no fue lo mismo con Daniel García, quien le dio bastante pelea a Ricky Stahl. Pero cuando Ricky Stahl comenzó a poner en aprietos a Daniel García, del público salió un sujeto enmascarado, quien atacó a Ricky Stahl. Esto lo aprovechó Daniel García para llevarse la victoria. Tras el combate se revela que el enmascarado es Chris Jericho. Brian Danielson estaba con Konoske Takechita, mientras este estaba siendo atendido por los médicos. Entonces cuando se marchaba para su lucha, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada y no podía salir. Y todos sabemos que esto fue obra del malvado MJF. Entonces entra Rush para su combate contra Brian Danielson, y como ya vimos anteriormente, este no podía salir. Así que llegó MJF, quien convence al árbitro para que inicie la cuenta de 10. Pero en eso vemos que Brian Danielson logró salir de la habitación y se dirigía hacia el ring, mientras que la árbitro continuaba contando muy despacio, ya que MJF la estaba insultando. Finalmente Brian Danielson logró llegar al ring, iniciando así su combate contra Rush. Por como empezó este combate, era mejor que Brian Danielson se hubiese quedado en el camerino, ya que el toro volanco le estaba dando una paliza al dragón americano. Tanto así que Brian Danielson tenía la cara llena de sangre, por todo el castigo que estaba recibiendo. Cuando parecía que Brian Danielson ya no podía más, sacó fuerzas gracias al público, cambiando totalmente la balanza hacia su favor. Y tras una increíble lucha, Brian Danielson logró llevarse la victoria, así que aún conserva su oportunidad titular ante MJF. Tras el combate llegó MJF y atacó a Brian Danielson con su anillo, pero MJF no se conformó con eso, así que le aplicó un ámbar a Brian Danielson, por lo que la seguridad tuvo que intervenir. Top Fly y R-Foss vs. The Elite Ahora es momento de la lucha por los campeonatos de tríos. Este fue el primer combate titular de dos que tuvimos en este programa. Yo esperaba un combate con altos vuelos y spots locos desde un principio. Pero no, esta lucha tuvo un inicio tranquilo. Yo hasta extraño estaba viendo esta lucha. Sin embargo, todo cambió cuando R-Foss tuvo su momento en la lucha y este comenzó a hacer miles de movidas súper locas. Y esto solo fue el inicio para esto, ya que los demás participantes de esta lucha comenzaron a hacer lo mismo, dándonos así una lucha súper alocada, donde los spots estuvieron presentes en todas partes, tanto dentro del ring como fuera. También contó con cientos de falsos finales, que hicieron que todos saltáramos de nuestros asientos. Muy buena lucha, bastante recomendada, donde los dos equipos dieron todo. Top Fly y sobre todo R-Foss pusieron a sudar a los campeones, ya que se vieron en grandes aprietos en muchas ocasiones. Pero Kenny Omega logró darle la victoria a su equipo con un paquetico sorpresa. The Acclaim vs. Guns Así llegamos al main event del show con la segunda lucha titular de este programa, la cual fue por los campeonatos en parejas de AEW, donde los protegidos de Billy Gunn se enfrentaron a los hijos de Billy Gunn. Por tal motivo, Billy Gunn no estaba en la lucha, ya que tenía el corazón dividido. La lucha inició siendo dominada por los Guns, quienes con un poco de trampa estaban mermando a los campeones. Pero los aclamados lograron reponerse y tomar el control de la lucha. Lo mejor de este combate fue el pescozón que le dio Anthony Bowens al árbitro. Literalmente lo mandó a volar. Esa trompada estuvo tremenda. Así que ya sin árbitro, los Gunn intentaron hacer trampas y golpear a los campeones con los campeonatos, por lo que llegó Billy Gunn para detener a sus hijos. Sin embargo, los hijos de Billy Gunn no lo escucharon y atacaron a Billy Gunn con uno de los campeonatos. Tras esto, los Gunn con un poco de trampa lograron llevarse la victoria para así convertirse en los nuevos campeones en parejas de AEW. En un combate decente tirando a malo, que para ser el main event quedó mucho a deber. Y con los Gunn celebrando su coronación terminó el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de The Bunny vs Jamie Heather. Un combate muy corto. The Bunny hizo lo que pudo, pero con un final tipo flash, Jamie Heather logró derrotarla. También la García Guevara contra el match. Esta lucha, uno, no tenía nada de sentido. Fue una pérdida de tiempo realmente. Ricky Starr no sudó para vencer a 2.0 y con Daniel García era con quien estaba dando una buena lucha, pero ese final fue muy meh. Ahora hablemos de lo bueno. El combate de MJF vs Konosuke Takechita. Buenísima lucha. Los dos demostraron tener una excelente química dentro del ring. Con los que Takechita le sacó lo mejor a MJF. También la lucha de Bryan Danielson vs Rush. Magnífica lucha nos dieron estos dos caballeros. Me quito el sombrero ante los dos. Gran combate, el cual recomiendo muchísimo. Y por último, el combate de Top Fly y Alphaz vs The Elite. Gran lucha de tríos. Los dos equipos dieron el 100% en esta lucha. Otro combate muy recomendado de mi parte. Mi puntuación para este AEW Dynamite es un 8. Fue un buen show. Destaco los 3 combatazos que tuvimos, que seguro estarán dentro de la lista de las mejores luchas del año. Además, tuvimos nuevos campeones en parejas y por el resultado no creo que esos campeones duren mucho. Pero para ser sincero, pensé que Billy Gunn iba a traicionar a los aclamados, pero eso no pasó. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. Nos vemos en el próximo video. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias!